No haré este vídeo con locuendo. Juro que no lo hice con locuendo. Pero fui subnormal y no grababa el micrófono, así que me jodí. En cuanto empiece el unboxing usaré mi voz y no el locuendo, ya que eso fue grabado con el celular. Este vídeo trata sobre un unboxing de una fuente de alta gama y prestaciones, como lo es Seasonic. Un review profesional es imposible de hacer para mí cualquier usuario de internet, así que donde vean review de fuentes, no le presten atención ni piensen que serán serios porque no lo serán. Un verdadero review, lo hacen únicamente la planta donde crean la fuente, ahí la someten a diversas pruebas, cargas y testeos, con muchos medidores. Entonces ahí, se determina cuánto bataje y amperaje tiene, y en qué categoría entra. Eso es un review de verdad de fuentes y como se podrán dar cuenta, ninguna persona normal tiene acceso a esas maquinarias, así que lo que verán ahora, es un unboxing de una fuente full modular, marca Seasonic que es la mejor del mercado. Y en un futuro vídeo verán cómo la uso para minar bitcoins y de paso armaré la minera de nuevo con esta fuente. Ahora sí, se terminó el locuendo y empiezo el unboxing con mi voz. Ahí va. Vamos a abrir acá. Una putuida de plata. El teclado no lo voy a usar. El botón tampoco. También les voy a mostrar lo que es una fuente modular, porque tal vez no sepan lo que es exactamente modular. Tal vez piensen que un modular es esto que ven acá, un modular para posar muebles, que no es precisamente eso. Esta es la fuente. Seasonic 750 EVO, como EVO Morales. Y sale rompida la cosita, pero bueno. Miren, tiene humito. Ahí está. Ya, Sony. Bueno, esta es una fuente modular. Manualcito de instrucciones para los users, no soy ningún user, o sea, no necesito esto. La garantía, toda la mierda. El típico film, todo piola. Ah, miren. Un eslogan. Mirá lo que es este. Mirá, este video con los tornillos. El cuadradito, el cuadradito, el cosito de, la pegatina de coso. Y esto es una fuente modular. Esto es una fuente modular. Ustedes se preguntarán, ¿qué carajo es esto? Gordo, ¿qué me vendiste? ¿Qué es esto? ¿Y los cables? ¡Los cables, los cables! ¿Cómo puede ser de la fuente genérica? ¿Y la fuente genérica tiene cables? ¿Cómo la enchufo? ¿Cómo la enchufo? La fuente semi-modula. A ver, las fuentes comunes traen todos sus cables salientes de la fuente. Como pueden ver, la fuente común tira todos los cables, los tira, por afuera. Salen, salen adentro. Están soldados a la placa. Las fuentes semi-modulares traen solamente soldados L24 pines, que es este. El que le da corriente al madre, digamos. El principal. Y se están perdiendo la waifu por esta mierda. Así que ya soy una buena persona. Ah, bueno, también a mí, pero bueno. Ahí, ¿no? Bueno, como les decía, la fuente semi-modular trae este, el de L24. Este de L24 lo trae soldado a la placa de la fuente. Soldado adentro. En cambio, el hilos, los demás molex, SATA y el de ID, salen de acá. Que se enchufan. Y la full modular, que esta es una fuente full modular, trae todo, se enchufa, todo lo que vas a usar, se usa acá. Se pone acá. Así que, por esto, es que se llama modular. De hecho, esta es la fuente literalmente. Esta es la fuente. Miren la etiqueta. Cuando el blur se decía ahí, ahí está. 62 amperes. Ah. Ahí. Una línea de D11 volt. 80 plus volt. Digo, bronce. D11 como los de Leos Legends. ¿No? Hecho en China, me estafaron. Pero bueno. Y bueno. Ven, acá va el de 24 pines. Todo lo que vas a hacer va a conectar. Acá sale dos de cada uno. Dos SATA por cada uno. Y la conexión de PSI Express para placas de video. Y bueno. Este es el modelo de la fuente. Ahí se ve perfectamente. Acá podemos observar. Se trae el protector que se salió. Esto no sirve para una mierda. El cable de corriente. Como me lo van a regalar. Me va a dar un cable de corriente. Me equipa un huevo. Y, propiamente dicho, los cables. Lo que la cojita se puede ir al infierno. Y lo propuesto es, propiamente, los cables. Los cables para conectar eso. Que como pueden ver, me estoy quedando de calor. Bueno, acá en esta bolsita seguramente le vamos a encontrar todos los cables. Necesarios. Miren que estos cables son los remosos. Bueno, como les decía. El 1S Mindboard. Va el de 20 pines. Que es 24. Acá abajo van los 4. Para 24 de 12 voltios. Van 4 y 4. O sea, los 8. 6. 4, digo. 4 de 6 y 8 de placa de video. Los SATA y Molex. Y el que es ahí. El principal. El switching. Tiene componentes enchapados en oro. Y con conectividad. Con el material de oro. Lo cual no es para darle valor. Simplemente es porque el oro es el mejor conductor. Pero ustedes no lo saben. Algunas memoria RAM de muuuito prestigio. Y me acuerdo que otra cosa. Era las placas de video. Algunas están en los conectores. Concentitos en oro. Es porque el oro es un conductor muy bueno. Para este tipo de hardware. ¿No? Por eso si ustedes ven que algo tiene oro. Deberían comprarlo. No porque tiene oro. Y a nadie es caro. Si ese oro es oro. Es porque la conectividad que tiene. Es muy superior. El oro es. Es un material que para este tipo de cosas. Es muy bueno. Bueno vamos a mostrarle un poco. Como se conecta esto. A ver si calculo que acá. Lo abro así. Y acá tengo. ¿Ven? Los cables. Que voy a utilizar. La idea de esto. Justamente es utilizar. Los cables. Es utilizar. Solamente lo que vamos a usar. Para no tener cable lío de más. Y toda la pelotudez. Por ejemplo. Si yo quiero conectar un SATA. Si soy un pobre diablo. Que tengo un disquito de 120 gigas. De sólido. No tengo nada. Porque soy un pobre diablo. No. Tengo esto. Y acá. No hay que confundirse. No hay que ser. Sipi Hawkwind. Para darse cuenta. Que este es el disco. Y este es el que va. A la fuente. ¿No? Entonces. Estos van acá. Donde dice. Periférico. El ID SATA. En cualquiera de estos. Le ponen esto. Ahí está. Y ahí sale. Ahí. Que no se vio. Concha de tu madre. Bueno. Está bastante agarrado. Lo que lo hace bueno. Bueno. Ahí ven. Ahí viene el extremo SATA. Lo está pasando con la manito. Ahí. Vamos a ponerlo ahí. Así de mejor. Ahí. Ahí está. ¿Ven? Ahí. Ahí sale uno. Si ustedes tienen un solo disco. Ya tiene tres. Cuatro. Tiene cuatro. Cuatro. Luego cuatro. Cuatro. Dieciséis SATA tiene. Dieciséis SATA. Calcudo que hay un Molex. Acá hay un Molex. ¿Ven? Y así van armando su cablerillo. Prolijamente. ¿No? Esto permite hacer un cable magnamen. Hacerlo muy prolijamente. Porque. No hay cables tirados. No hay nada raro. Aparecen cables planos. No redondos. Como los puentes promedio. Y de esa forma van poniendo su fuente. Acá vamos a hacer el último unboxing. Entonces. No está grabando. Sí. Está grabando. No sé de tu madre. ¡Ah! No sé de tu madre. Básicamente. Este. que es el de molex el de 24 pines obviamente este es el de 24 pines el mother, este va al mother y acá este es así, miren este es el que le da energía a los 20 pines principales y los 24 pines del que va al mother que va ahí y abajo van estos pines que son los que le da energía a la otra sección, a los famosos 4 pines extra del que tienen a partir de 24 ahí van los otros 4 pines por lo cual ahí ya tienen el conector de 24 pines entero para enchufar al mother estos son los ejes extra, los dos extra que al principio eran 4 y después fueron 8 los de CPU los de 24 digamos a ver, yo a esto le digo 24 erradamente se refiere a los 20 pines que a partir de 24 se implementó otro de 12 volt luego en la otra versión de fuentes se implementó otro de 12 volt que es este y luego en otra versión otro más de 12 volt conclusión la fue un mother básicamente arranca con 20 pines acá hay 24 arranca con 20 arranca con esto así ven con esto se arranca el mother pero bueno son 12 bolestras 12 bolestras y 12 bolestras para los mother más nuevos que es eso que me acaban de ver todos los de placa de video y los de disco independientemente de lo que vayan a usar esto se saca o no se o se deja así que a partir de ahora ya pueden apreciar lo que va a ser una fuente full modular ahora si nos vemos ay dios la concha y 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 Gracias por ver el video.